Hola gente bienvenidos a una nueva creepypasta está muy entretenida y les recuerdo que más del 98% de gente que ve los vídeos no está suscrita imaginen si ese 98% estuviera suscrito ya seríamos como 5000 suscriptores fácil por favor suscríbanse en fin les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo. Mamá me acaba de morder una serpiente fue cobra no me mordió gratis fin del chiste espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa en fin que comience la creepypasta. Bueno esta historia comienza cuando nuestro protagonista llamado David tenía 9 años un día la familia de David visitó a su abuela que no había visto en un año y cuando llegaron David saludo a su abuela y su abuela le dijo oye nieto tengo un oso de peluche tu abuelo lo trajo de su tienda de antigüedades lo compró hace 3 días mira te lo regalamos y aclaro yo era un niño muy chaparro tanto que el oso me llegaba al cuello en altura y bueno una vez acabada la visita la familia de David volvió a su casa y cuando David estaba durmiendo con su oso despertó por un ruido en el suelo y cuando David vio que fue ese sonido se quedó helado porque vio a su oso sentado en su silla donde estudiaba mirándolo fijamente con sus ojos rojos pero David se calmó porque pensó que lo había dejado y además pensó que los ojos rojos del oso habían sido producto del cansancio como había estudiado mucho y se desvelaba muy seguido al pasar los días David siguió viendo cosas extrañas en su oso hasta que una noche David despertó con mucho dolor en su brazo derecho tenía marcas de aranasos y entonces oso y le dijo a sus padres todo lo que había pasado su madre no le creyó pero su padre si porque siempre le pareció muy siniestro ese oso y padre e hijo idearon un plan para que cuando David viera algo raro en la noche le gritara y el vendría corriendo y en la noche David se quedó despierto mirando fijamente al oso cuando de repente David vio como el oso empezó a caminar hacia él entonces gritó papá y su papá escuchó así que fue corriendo así a la habitación de su hijo y cuando llegó vio al oso el papá de David empezó a atacar al oso con puro golpe limpio entonces el oso se le lanzó a su papá arañándolo el oso era muy fuerte pero el papá logró pelear con el oso y ganó el papá así que agarró al oso y lo llevó a su chimenea y le prendió fuego y así se acabó la pesadilla fin de esta creepypasta bueno eso fue todo nos vemos en el próximo vídeo adiós